Un hombre identificado como Bolívar Elizondo, de 75 años, perdió la vida la tarde de este martes 26 de septiembre, luego de que el vehículo en el que viajaba se precipitara a un guindo en la zona de Cedral, en Cajón. Los hechos fueron reportados minutos antes de las 2 de la tarde. Estas imágenes muestran la profundidad del precipicio donde cayó el vehículo. Al sitio se hizo presente una unidad de bomberos y la Cruz Roja. Elizondo carecía de signos vitales, por lo que fue declarado como fallecido en el sitio. Al ser aproximadamente las 13 horas con 40 minutos de la tarde, nos despachan en accidente de tránsito en San José Pérez Celedón, Cajón, Cedral, de la escuela a 4 kilómetros al sur. A nuestra llegada tenemos un vehículo del cual se va a un precipicio de aproximadamente 50 metros. A nuestra llegada es valorado un paciente adulto mayor de 75 años de edad, los mismos insignos vitales. A llegar la unidad de Cruz Roja del Comité Auxiliar en Pérez Celedón, se confirma un adulto de 75 años, el mismo al abordaje de nuestro personal con ausencia de signos vitales. El caso quedó a la orden del Organismo de Investigación Judicial.